Son cercanos y chiquillas, son otras Agarra la cinta Agarra la cinta Ya Ya Hazme un poquito la música Miguel es esfuerzo Claro, usted no dice En el último momento se va a una de las tres, ¿cierto? ¿Pero falta? ¿Cierto? ¿Falta? ¿Faltan solteras? ¿Faltan solteras? Aprovechen que aquí siguen sacando títulos. ¡Venga! 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 No hay las tarretas locas. ¿Ya qué haces? ¿Ah? ¿Usted dice no? Así es el modo que no. ¡Venga, no! ¡Venga! ¡Venga, no! ¡Súmen más! 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 ¿Queda la campaña con tu familia? ¡Nosotros tienen nada! ¡No! 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 ¡Tijeritas! ¡Tijeritas, por favor, para cortar! ¡No! 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 ¡Ya! 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 Ya le垂 rain. La gente quema nomás, tranquilos. Pasamos bien así. ¡Demilia! ¿Falta uno? ¿Falta los pernos? Ahí sí. Ahí sigue el cabo. Muy bien. ¡Este! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!